Villa Valles del Maipo Villa Valles del Maipo celebró con unión vecinal un nuevo aniversario Artistas locales, jóvenes talento y mucha diversión es lo que se vivió el pasado sábado en la Plaza Villarrica Celebración organizada por la Junta de Vecinos Valles del Maipo II y la Municipalidad Grupos como los Llaneros de Maipo y Mentalidad Televisiva brindaron un espectáculo que logró juntar a los vecinos en torno a la buena música El alcalde Ángel Bozán estuvo presente en los festejos y dio varios anuncios de progreso para el sector Entre los que destaca la pavimentación del Camino Rivereño y la implementación de las ciclovías en el sector En esta noche aquí a los vecinos de Valles del Maipo que sufren todo lo que es la congestión del camino Y otras dificultades es un deber informarle que nosotros como Municipalidad hemos logrado Y ya se está concretando y se está pavimentando el nuevo Camino del Río, Camino Rivereño Que comenzó a pavimentarse aquí en la calle Serrano y va a llegar hasta el Puente Maipo 7,5 kilómetros nuevos de Camino pavimentado para que los vecinos de Maipo tengan una alternativa Para disminuir la congestión del actual Camino Win-Maipo O también para venirse en el futuro de Santiago directo a Maipo sin pasar por el centro de Win Este camino recién se está pavimentando Es mi deber como alcalde informarle a los vecinos para que comiencen a ocuparlo Y así poder ir disminuyendo la grave congestión que tenemos en este sector Y lo segundo es que ya se comenzó a cumplir el compromiso de nuestra presidenta Bachelet Y de este alcalde que comprometimos a hacer un circuito de ciclovías en nuestra comuna de Win Hoy ha comenzado hace varias semanas ya la ciclovía que viene Desde la Vuelta de la Arena en Biluco hasta el consultorio de Maipo En un primer tramo que construye el Ministerio de Obras Públicas En los próximos meses debe comenzar la ciclovía desde el consultorio de Maipo Por calle Clemente Díaz y Camino Win-Maipo Para superar eso que se hizo antiguamente con pocos recursos Ahora viene una ciclovía de alto estándar Que va a llegar al sector de Win Parque O'Higgins Va a tomar hacia el norte Va a seguir por Manuel Rodríguez Va a llegar abajo de mate Y de ahí va a tirar hasta el nuevo Win Hasta la calle La Coordinadora Y también va a volver esa ciclovía desde Manuel Rodríguez Con San Martín bajo de mate Va a seguir por San Martín Va a pasar por el frente del Totu Por los semáforos Va a llegar a La Plazuela Y de ahí va a empalmar por la calle José Alberto Bravo Hacia la estación de Win Es decir, vamos a terminar Esperamos el próximo año y el siguiente Se va a terminar este circuito de ciclovías de alto estándar Que van a integrar a Biluco, a Maipo y a Win Eso es parte de la información Que en este aniversario le entregamos a los vecinos de las poblaciones de Maipo y de Valles del Maipo Felicitaciones en este aniversario y que les vaya muy bien Grandes anuncios que vendrán a mejorar este sector Durante la celebración se destacó de manera especial la labor de los dirigentes sociales Que día a día luchan desinteresadamente por el progreso de su localidad Dentro de los reconocidos estuvo Jimena Moraga Presidenta de la Junta de Vecinos de Valles del Maipo II Y Gonzalo Castillo, dirigente Muy lindo, ha estado saliendo súper lindo hasta ahora Vienen buenos artistas Y quiero dar agradecimientos públicos al municipio que se ha portado un 7 con nosotros En todo sentido Apoyando a la Junta de Vecinos En realidad a los vecinos en general Y estas fiestas, sin su apoyo no hubiese sido nada posible Y quiero felicitar a todos los que formamos la Junta de Vecinos Valles del Maipo II ¿Qué te parece el reconocimiento que se les hizo a ustedes como dirigentes Por la labor que ustedes realizan acá en Valles del Maipo? Es muy linda, nosotros llevamos solamente un año Pero hemos, esta experiencia nueva Pero linda a la vez Muy hermoso todo lo que lo entregaron Yo no me imaginé esto, pero yo encuentro que estuvo muy bien Porque uno hace las cosas sin interés de nada Por ejemplo, yo en el caso mío, yo todo lo que hago Nunca lo hago con interés de que me atribuyan algo más No hago lo más Pero bien Es bonito que se lo reconozca Bonito, bonito, sí Muy bonito Y además que mis propios vecinos Entonces no es una cosa que digan ya este No, los vecinos son los que ven las cosas Uno las hace Fiesta de aniversario que dejó contentos a los vecinos de Valles del Maipo Aprovechamos de conversar con quienes se pusieron con un stand en los festejos Bonito, una experiencia bonita Con la que se haga todos los años Ojalá Y nos ha ido súper bien ¿Sirve para la unión vecinal hacer estos aniversarios? Por supuesto que sí, nos aprendemos a conocer Está muy buena, muy entretenida, me gustó Primera vez y me gustó Se puso con un stand y todo, ¿qué está vendiendo? Reemplazan con un maio El dueño anda fue a comprar, pero venden acá a terremoto, al rico terremoto ¿A cuánto? A mil pesos Feliz aniversario del Valle del Maipo II Que la pasen bien La pasamos bien Bueno, un feliz aniversario a todos los vecinos de acá, de Valle del Maipo Que vengan a disfrutar de completo, anticuchos, jugos, naturales Hay muchas cosas más y juegos Bueno, un feliz aniversario a Valle del Maipo Que siga creciendo como Villa Necesita crecer siempre Y aquí estamos todos para siempre ayudar La celebración de los aniversarios de las diversas localidades Es uno de los compromisos que el alcalde Bozán realizó durante su campaña Específicamente el número 13 Que viene a reposicionar las fiestas costumbristas Y todo lo que represente la unión de las localidades Y todo lo que represente la unión de las diversas localidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video